Bueno, estamos pasando aquí como un tornado, eso es mucho viento que hay, los árboles los mueven como muero, unos papelitos, hay muchas hojas tiradas, muchas ramas tiradas en el piso. Vamos a salir a caminar un poquito con los perritos, salimos a caminar los perritos ahorita nos encontramos con esto, está terrible todo esto, todo esto lo ha sacudido de los árboles. Todo eso lo ha cortado de los árboles. ¿Valece a la calle? Es un peligro salir cuando está así porque los árboles, es un peligro. Pero la calle está así, llena de escombros de árboles. Corta ramas completas, el viento. Está encima una rama. Ese árbol ahí se cayó. Hay mucho trabajo porque vean esas ramas en el piso de ese árbol. Se cayó. ¡Wow! ¡Espera! Está esa gran rama tirada en el piso, es grandísima. Mira ese arbolito ahí, está atalado también. Una rama. Eso acá es un parque, hay muchos árboles. Quiero mostrarles de dónde fue cortada la rama. La rama se cortó de ahí arriba. Es una rama grandísima. Peluchito. Azul y Barbie. Salieron a caminar con el papá. Y nos encontramos con este desastre en la carretera. Esto aquí es la acera. Ahora la acera quedó tapada. No se puede pasar por ahí. Es una rama grandísima. Y así mismo, por todos lados hay ramas en los pisos. O sea que ahora fue un día muy malo. El ciclón que está pasando por Puerto Rico, por Miami, está llegando aquí a Nueva York. Peluchito anda buscando los conejos. Peluchito anda buscando conejos en el monte. El gran montarral, un pedacito. Aquí son pedacitos así de desacate en las aceras. Andan contentos afuera. Ah, viene un bus. Viene un bus. Ay, el viento me lleva. Desata por todos lados. Vean esos árboles como se mueven. Los arranca por mitad porque están bien altos. Vean esos árboles como se mueven. Está girado. Aquí están todos los lugares de todos los carros chocados. Este es un mural que vienen los pintores a pintar. Oye, mira lo que dibujaron acá. Oye, esta abierta. Ve. Mira lo que dibujaron acá. Papi. Un monstruo es. allá es el show, allá pasa el tren hay unas ventanas abiertas allá arriba que el aire las mueve como hojitas yo creo que él ya está muerto se está descomponiendo y ahí está la mosca encima allá buscándolo para comérsela ya llegaron las moscas hay dos moscas una abajo y una arriba acá hay más mural de pinturas cuando hace buen clima vienen acá los muchachos a pintar pero ellos tienen que tener el permiso para hacerlo mira aquí hay otras dos mosquitas él mismo las hizo Gracias.